Uuuuuh 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 Jaja Ra-rao Estoy de vuelta, baby Una gada Jaja Uuuuh 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 Siento que el cielo estoy tocando Tu sonrisa Me lleva Como nos estamos Mirando Y a dudas no me Queda Higo esta noche Es más fácil Es nada pensar Ellos nos dejamos llevar Mañana podemos aterrizar Te puede ir No te puede quedar Nunca estuve en busca de na' Pero por ahora Esta noche Siento que el cielo estoy tocando Uuuuh 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 Ay si supieras En lo que estoy pensando Uuuuh Uuuuh Ella se suelta cuando está afuera Ella se suelta cuando está afuera Uuuuh Sus labios pegan con su cartera Ay Se la pongo donde ella prefiera Con quitarte dime quién pudiera Y si me la das Todo Por ti De pa' la caída Yo me arrojo Mi corazón Ante toda gris Ahora el rojo Los dos Sufrimos de amor Ni modo Que con esta nota Eh Es más fácil Es nada pensar Ellos nos dejamos llevar Mañana podemos aterrizar Después de irme Después de dejar Nunca estuve en busca de na' Pero por ahora Esta noche Siento que el cielo Estoy tocando Uuuuh 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 Ay si supieras En lo que estoy pensando Uuuuh 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 Esto es cosa nuestra Y no creo que lo pueda entender Uuuuh 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 Siente que puedo volar Uuuuh Uuuh Uuuuh 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 Baby, undachi en this sky Y si me la das Todo Aguantines para caídas Te amarrop Mi corazón Anten toda gris Ahora el rojo Lo dos Sufrimos de amor Ni modo Que con esta nota En Rau Ra 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 Eso es ronto, dímelo niño